Cada vez que pienso y me doy cuenta donde estoy Y entiéndome, no nunca supe bien por qué Y en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote Contra el miedo, tanto miedo de vivir En la aventura de tratar de ser feliz con mi locura Tantos amigos, tanta cerveza, tanto agato y tanta princesa Las razones que me hacen aguantar Tantos kilómetros yo recorrí por dos ¿Será que todavía me haces feliz? Hay tantas cosas que se pueden complicar Pero antes muerto, ¿qué deja de sonar? Sigo comiendo pizza, me voy a transformar en tu ganismo No miento, son diez mil, que poca gente Lo importante es admitir lo que se siente Tanto comentario, tantas vueltas que se dan Tanto escenario, tantas cosas salen Pero se aguanta, es mejor hacerlo mal que no hacer nada Solo se aprende, solo se aprende metiendo la pata Solo se aprende metiendo la pata Tanto da uno y tan poca plata Hay gente que nunca va a entender por qué Tantos kilómetros yo recorrí por dos ¿Será que todavía me haces feliz? Hay tantas cosas que se pueden complicar Pero antes muerto, hay que dejar de soñar Pero antes muerto, hay que dejar de soñar Hola, ¿qué tal? Yo soy Ramón Espero les haya gustado esta canción de Los Caligaris Prometo ya subir videos más seguido No, prometo, no, prometo, no, prometo Pero bueno, cualquier cosa, dejen sus comentarios acá abajo Pedidos, sugerencias, lo que sea En los comentarios y nos vemos en la próxima Chao